Esta mañana se llevó a cabo la clausura del ciclo escolar 2012-2015 de la Unidad Académica 6 en esta ciudad, cuya generación llevó el nombre de Gladys Suárez Menéndez, en homenaje a quien fuera parte fundamental para la fundación de esa institución educativa en Tecpan. La ceremonia fue encabezada por el rector de la UAC, Javier Saldaña Almazán, y los hijos de la homenajeada Manuel y Gladys, así como el director de la Escuela Jorge Salomón Cadena y Rogelio García Villegas, representante del alcalde electo Leopoldo Soberán y Fernández. Como parte de la ceremonia, se entregaron reconocimientos a quienes obtuvieron el segundo y tercer lugar en el concurso interpreparatoriano de la Universidad Autónoma de Guerrero. En esta generación egresan 377 jóvenes, comparados con los del año pasado, que fueron 365, un poco más de 10 jóvenes. ¿Quiere decir que se elevó la matrícula? Claro, se elevó la matrícula considerablemente. Profesor, ¿se han detectado problemas en cuanto a diserción por parte de los alumnos? Afortunadamente, el grupo de profesores de esta unidad académica está trabajando arduamente con el asunto de las tutorías, que justamente tiene el propósito de evitar que los chicos deserten. Entonces, en eso estamos. Nuestro plantel actualmente se encuentra en el Sistema Nacional de Bachillerato, y justamente una de las encomiendas es evitar que nuestros jóvenes se vayan de esta institución. ¿Con algún tipo de programa becario para evitar que los jóvenes deserten? Bueno, aquí trabajamos básicamente con las convocatorias que emite la Secretaría de Educación Pública. Una vez que tenemos conocimiento de la convocatoria, hacemos la difusión con los jóvenes, les apoyamos para el registro, y estamos muy al pendiente de que se cumple en tiempo y forma, de acuerdo a la convocatoria establecida. ¿En las inscripciones que llevan hasta el momento se ha elevado la matrícula o hay tendencia que se eleva? Ok, miren, el número de aspirantes para este ciclo escolar, debo decir que se redujo aproximadamente 20 jóvenes en comparación con el año pasado. La razón es que en esta ocasión nosotros exigimos un promedio de 8 para todos los aspirantes. Entonces, básicamente los chicos que no tenían ese promedio, pues buscaron otras opciones. Entonces, esa fue la razón, pero bueno, tratamos de mejorar sustancialmente la calidad de nuestros aspirantes. ¿No les ha afectado el que se hayan abierto otras escuelas como colegio de bachilleros? Indudablemente que eso también afecta, porque los chicos que son cercanos a esas escuelas, pues prefieren quedarse en su comunidad. ¿En el periodo de inscripciones? El periodo de inscripciones es a partir del día 17 de agosto y terminan el día 24 de agosto, para inscripciones y reinscripciones. ¿Y respecto al adeudo que tiene el gobierno con la universidad, de qué manera les afecta a ustedes directamente? Bueno, hasta este momento no nos ha afectado, nos podría afectar en el sentido de que no se paguen a tiempo las quincenas de los trabajadores, pero hasta este momento no ha habido ninguna repercusión directa sobre los trabajadores de esta escuela. ¿Y la coordinación con el rector, con la rectoría, para trabajar en ese sentido? Sí, de hecho, pues nosotros estamos trabajando de manera mancomunada con nuestro rector, y solo esperamos los lineamientos que él nos indique para apoyarlo en lo que se deba de hacer. ¿El mensaje a la ciudadanía cuál sería? Bueno, decirles que las puertas de esa institución están abiertas para que sus hijos se vengan a estudiar en ese plantel. En total, en esta generación egresaron 377 alumnos, quienes, entre risas y lágrimas, dijeron adiós a la institución que los albergó durante tres años. Informo para Canal 6, Rodolfo Valadez. Gracias. 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 Gracias.